¡Suscríbete al canal! Desde los ríos desarrollados, notamos que las riberas de los ríos son las áreas más exclusivas y caras de la ciudad. Sin embargo, nuestro río Sama, que es un río hermoso y con un caudal abundante, lo hemos abandonado y contaminado inmisericordemente. ¡Suscríbete al canal! Una vez en el río, trabajaremos con las cañadas que bajan de los distintos sectores y convertiremos estas en plantas de tratamiento, a fin de que los desperdicios y las aguas negras no fluyan directamente al río, y empezar un proceso de descontaminación de las riberas de nuestro precioso río Osama. Al mismo tiempo, estableceremos en los sectores cercanos al río, un sistema de reciclaje que impida que los desperdicios vuelvan a éste. El paso siguiente es hacer una avenida desde el puente de la bicicleta hasta los tres brazos en la ribera oriental del río Osama, y convertiremos éste en uno de los lugares más exquisitos del país. En quinto lugar, vamos a construir una marina y a urbanizar las áreas a fin de vender solares a personas que quieran hacer sus casas en las riberas y tener barcos, llardos, y tener barcos, llardos, a рядos, y tener barcos, llardos, y tener barcos, llardos, y tener barcos, llardos, y mejor ionizando, de las orillas del río. De esta manera, el proyecto se hace autosostenible. Así resolveremos el problema del río Osama. Los ciudadanos saben que no solamente soñamos, sino que cumpliremos.